Cuando más pienso en ti, relajo mis sentidos Cuando me doy cuenta que de lo sucedido Despierto por la mañana pensando que era lindo Ahora siento que el mundo se me está acabando Dime cuantas veces más tengo que sufrir Tus lamentos, tus recuerdos, tus caricias Tus sonrisas en mi mente me hacen verte Tus reproches, tus lamentos me hacen sentir así Rallando mis sentidos siento que no puedo ver La realidad abstracta que no la puedo creer Dame una señal que deje abrir mis ojos Dame de una vez lo que tanto quiero yo Dime cuantas veces más tengo que sufrir Tus lamentos, tus recuerdos, tus caricias Tus sonrisas en mi mente me hacen verte Tus reproches, tus lamentos me hacen sentir así Tus locuras en mi 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 ¡Gracias por ver! 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 Música Detrás del sol creo que hay un lugar Mientras viajo yo nada me puede dañar Intentaba ser el único que quiere llegar Al planeta que algún día me pueda salvar Y es que hoy llegaré allá Al planeta que algún día me pueda salvar Y es que hoy llegaré allá Mientras miro y respiro lo que fui Y es que hoy llegaré así Pensando en que nada me hace daño a mí Música 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 Estoy echada aquí en la esfera Sobre la tormenta Y siento tu voz en el ambiente La brisa de él La brisa de él me cierra Siento tus pisadas Aquí sobre las piedras De una sirena enamorada De mí Música 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 Ya no sé qué hacer Ni cómo deshacer Cuántas veces caminaba Y yo pasaba Y pensaba en la fogata Que hacían nuestros cuerpos Vaya aquella vez Vaya aquella vez Vaya aquella vez Cuando se besaban Música 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 Aquí estoy de nuevo así, de nuevo aquí Ya no sentirás más lo que es verdad Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo así Mírame aquí estoy de nuevo aquí Yo no sentirás más lo que hay en mí Yo no pidas más que vuelva a ti, que vuelva así Yo no sentirás más lo que es verdad Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo así Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Mírame aquí estoy de nuevo aquí, de nuevo aquí Sonar con timbre de salidas, salen aborotadas Alguien sus casas fuera el único arme que no importa nada Estén alerta, mi espinja son nada Son colegialas, son colegialas Alguien sus casas fuera el único arme que no importa nada Imposible levantar las sonrisas Son colegialas, son colegialas Son colegialas Son colegialas Son colegialas Son colegialas Son colegialas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que me dejen solo con mi soledad. Cuántas veces lloraba de rabia entre lágrimas. Solo quería matar, no me podía desquitar. Al filo del destino me lleva el mal. Cuánta nostalgia voy a quebrar. No me persigan hasta llegar. Siento que la vida sigue su camino atrás. Quiero que me dejen solo con mi soledad. Quiero que me dejen solo con mi soledad. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Quiero que me dejen solo con mi soledad. Gracias por ver el video. 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 Quiero que me dejen solo con mi soledad. Vas a volar y nunca más volveré a sentir la neblina sobre mí Acostumbrado siempre a seguirte a ti Pienso en la noche que pude evitar Ser utilizado otra vez Estoy aquí acostumbrándome de nuevo a ti Tantas veces volví a verte aquí otra vez Pude descubrir otras maneras después Para que todo sea nuevamente igual que ayer Acostumbrado a verte a ti Ya no quiero ni siquiera soñar otra vez así Ya no voy Ya no quiero saber más de ti Acostumbrándome de nuevo a ti De nuevo a ti Pienso en la noche que pude evitar Verme así junto a ti Verme así junto a ti Otra vez utilizado Eres lo que yo soñé Ya no quiero ni siquiera soñar otra vez Ya no quiero ni saber Ya no quiero ni saber Hasta que no te vuelvas a sentir después Hasta que me digas esto ya no es igual Hasta que me digas esto ya no es igual Acostumbrado siempre a seguirte a ti, seguirte a ti Ya no quiero ni siquiera soñar otra vez así Ya no voy y ya no quiero saber más de ti Acostumbrándome de nuevo a ti, de nuevo a ti Pienso en la noche que pude evitar Verme así junto a ti, otra vez utilizado Acostumbrado a verte a ti, a verte a ti Ya no quiero ni siquiera soñar otra vez así Ya no voy y ya no quiero saber más de ti Acostumbrándome de nuevo a ti, de nuevo a ti Pienso en la noche que pude evitar Verme así junto a ti, otra vez utilizado Quiero saber Qué pasó, qué se destruyó entre tú y yo Cuando fue que perdí la fe En qué momento se me fue No hay nada que extrañe más que tú Inolvidable manera de hacerme ver Ayúdame por favor a verte a ti Seguirte de nuevo y sentir Hasta cuando soportaré Estar así Lejos de ti Siento morir Eh… 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 Ah… Eh… ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que siempre pudo decidir lo que hay en ti, contigo o sin ti aprendí. Que la vida tiene que ser así. Contigo, hasta que me digas la verdad. ¿Cuántas veces volveré a confiar en ti? ¿Cuántas veces volveré? Hay aquel momento que yo quería estar contigo. Me acuerdo hasta que me hiciste, hasta que ya no es igual. Nunca más volvería contigo. ¿Cuántas veces volveré? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vine solo a quererte a ti. Tú delante, yo detrás de ti. Tú delante, yo voy detrás de ti. Yo sé pronto vas a irte. Ya no vas a volver más a mí. Si tuviera que elegir, si quisiera no tengo razón de mentir. Tú amante de mí, yo voy de más a ti. Tú delante de mí, yo voy detrás de ti. Tú delante, yo voy detrás de ti. Tú delante, yo voy detrás de ti. Tú delante, yo voy detrás de ti. Ahora tú te has ido lejos Y yo me quedo aquí, sin tu amor Solo del placer vivo yo Quise escapar de soledad No hay amor Tú, amante de mí Y yo voy detrás de ti Tú, delante Y yo voy detrás Tú, delante Y yo voy detrás Y yo voy detrás Y yo voy detrás Y yo voy detrás Cuando más pienso en ti Relajo mis sentidos Cuando me doy cuenta que de lo sucedido Despierto por la mañana pensando que era lindo Ahora siento que el mundo se me está acabando Dime cuántas veces más tengo que sufrir Tus lamentos, tus recuerdos, tus caricias Tus sonrisas en mi mente me hacen verte Tus reproches, tus lamentos me hacen sentir así Rayando mis sentidos Siento que no puedo ver La realidad abstracta que no la puedo creer Dame una señal que deje abrir mis ojos Dame de una vez Dame de una vez lo que tanto quiero yo Dime cuántas veces más tengo que sufrir Tus lamentos, tus recuerdos, tus caricias Tus sonrisas en mi mente me hacen verte Tus reproches, tus lamentos me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Tus locuras en mi mente me hacen sentir así Así Desde el sol Me uno a tu calor Desde el sur Me uno a tu corazón No hay recuerdos que mi vida No hay fronteras que nos atenden La paz de la tierra hoy nos unirá Las estrellas hoy son nuestro hogar Por siempre Borra el pasado y detente Acaricia el presente En unidad Cierra los ojos y siente La sublime paz del alma En libertad No hay guerras que nos hagan llorar No hay nación que rompa hoy nuestro amor La risa de un niño hoy nos unirá El cielo azul de esta tierra es nuestro hogar Por siempre Por siempre Borra el pasado y detente Acaricia el presente En unidad En unidad Cierra los ojos y siente La sublime La sublime paz del alma En libertad En libertad En libertad Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por el pasado y detente Acaricia el presente En un lugar Cierra los ojos y siente La sublime paz del alma En libertad La sublime paz del alma La sublime paz del alma Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche No puedes dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Tú que has vivido Por eso y muchas cosas más Siempre de espaldas Siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Ven a mi casa Ven a mi casa Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada Se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso y muchas cosas más Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Por eso y muchas cosas más Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad ¿Quieren espera? Pero la cantan conmigo, ¿ok? Porque yo ya me cansé ¡Espera, no, no, no! ¡Espera, no, no! ¡Espera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, David Oh, David Oh, David David, David, Sarah You're wondering what you're thinking CACO Don't play a role Oh, David Oh, David Oh, David Yeah Yeah Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video!